Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les contaré sobre celebridades y royalties. Johnny Depp fue grabado con su compañero de bandera Alice Cooper. Ellos estaban en la pantalla antes de lanzar la pantalla en Rose Hall, Luxembourg, 21 de junio de 2023. Johnny puede cantar en su habitación de reciclado y puede ser visto en un signo que sería su nickname Pepe Shalomar. Un saludo. Un saludo. Estaba todo por mi mismo. Cuando me hella me haja todo. ¡Wow! ¡Va un saludo! ¡Señor! ¡He un saludo! ¡Vamos a hablar! Cuando te descanse, debería tener un pech. ¡Gracias! ¡Vamos a hacer esto, chicos! ¡Ahora de ir! Si te gustó el video, dale un like y comparta con todo el mundo. Si estás nuevo al canal, suscríbete con notificaciones, así que continúo a hablar de estos tópicos. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí y hasta el próximo video.